¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Territorio Vaquero. Me da muchísimo gusto en esta ocasión presentarles otro video más de los que les vamos entregando a través de nuestro canal. Los invito a que se queden al final de esta grabación porque hoy vamos a conocer la trayectoria de Rancho La Guadalupana de aquí de Ayutla de Los Libres en el estado de Guerrero del profesor Chalo Castro. La verdad que es importantísimo que se queden conmigo y con mi amigo El Explosivo de la Costa para que conozcamos pues algo de la trayectoria importante, fundamental de lo que hacen los ganaderos para fortalecer el jaripeo en México. Territorio Vaquero, una tierra sin fronteras. Amigos en esta ocasión saludo con muchísimo gusto a mi amigo Julio que aquí está con nosotros y que nos va a platicar acerca de la ganadería. Te quiero pues agradecer amigo que nos abra las puertas de Rancho La Guadalupana para poder estar aquí con ustedes. Gracias ingeniero, la mera verdad por darnos esta oportunidad de que la gente conozca un poco a lo que es la trayectoria del rancho y de los toros que ahorita tenemos en Corraleta para, se puede decir que para el trabajo ahora que esta pandemia nos deje, seguirlo realizando ¿verdad? Amigos en esta ocasión también me acompaña para esta entrevista como se los había prometido para que lo conozcan más de cerca y más continuamente a cuadro con nosotros Felipe Jesús Hernández Chávez, El Explosivo de la Costa, animador de esta región los invito a que lo sigan en sus redes sociales para que se enteren del contenido que él va subiendo de las producciones que realiza, para que le den seguimiento a su trabajo y a su propuesta de animación de fin de cuentas amigos, se trata de que juntos hagamos y fortalezcamos lo que para nosotros significa tanta pasión y tanto entretenimiento como el jaripeo en México él es El Explosivo de la Costa Hola que tal mis amigos, los saludo a su amigo Felipe Jesús Hernández Chávez El Explosivo de la Costa, gracias al ingeniero Jorge Hernández y a las cámaras y a la producción de Territorio Vaquero el día de hoy pues como ya lo comentó nuestro amigo Jorge Hernández ya estamos con nuestro amigo Julio Ortiz pero también vamos a darle la bienvenida a la tercera generación del profesor Chalo Castro y de los toros sagrados de rancho, de los toros benditos de rancho La Guadalupana y bueno el día de hoy estamos con nuestro amigo y bienvenido pues digo gracias que nos das la bienvenida aquí que nos abre las puertas del rancho a nuestro amigo Jesús Julio Ortiz ¿Cómo andamos? Bien, bien, gracias por venir, por conceder esta entrevista también por darle a conocer a la gente un poco de la trayectoria de las cosas que marcan a la ganadería, al rancho pues gracias por también darse, como repito, dárselo a conocer a la gente a Territorio Vaquero, a toda la gente que sigue la página y pues bienvenidos a sus órdenes Te quiero preguntar amigo para irnos entrando ya en datos ¿Cuántos años lleva la ganadería ya en funcionamiento formalmente a partir de Carrencó el proyecto? La ganadería empezó en el 99, se puede decir que el 12 de diciembre del 99 pues contamos yo pienso que ya con 21 años ya en el ámbito aquí del jaripeo Y bueno, vamos a seguir con esta plática Acá el ingeniero pues va a agarrar a la generación más grande yo voy a tratar de trabajar con la generación más chica pero también preguntarte amigo, pues ya es corta tu edad que andas aquí ya, ahora sí que iniciaste posiblemente con tu papá pues ya de muy pequeño pero yo quiero comentarte el legado de tu abuelo también ¿Qué recuerdas de tu abuelo y qué consejos te ha dado tu señor padre Julio Ortiz? Pues lo poco que conviví, fue poco el tiempo que conviví con mi abuelo una gran persona, igual mi papá, una gran persona y pues son, el legado que tenemos es más de como en base a la persona que fue él pues que fue mi abuelo pues darle un sentido propio a la ganadería algo diferente nuestro ahora sí ya de cada quien un toque al rancho pues recuerdos de él, pues fue, creo que signifique mucho para él, igual que él para mí y pues tratar de enorgullecerlo de donde sea que me esté viendo pues de donde sea que esté él ¿De dónde viene el origen del nombre de la ganadería? ¿Quién se lo puso? ¿Cómo ocurrió esta circunstancia para decidir llamarlo Rancho Laguadalupano? Pues la idea fue de Rancho Laguadalupano, la idea fue del profe que pues yo pienso que él la bautizó así por el día más que nada en que inició este proyecto que fue un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe yo creo y entiendo que a lo mejor fue por eso que a él se le dio lo de Rancho Laguadalupana A lo largo de todos estos años en que han estado trabajando y formando parte del jaripeo ¿Cuáles han sido los ejemplares con los que se han presentado y con los que la gente los identifica y los reconoce como ganadería de jaripeo? Pues hay infinidad de toros que a lo mejor algunos hasta se me salen de la mente pero le digo, o sea, toros con los que se iniciaron, el garrobo, el camarón, el guacho, el mil diablos o sea, son toros que fueron, que el profe estuvo en su trayectoria en el poco tiempo que estuvo él o mucho tiempo que fueron como nueve años que estuvo al frente fueron toros con los que él contó, pero los que iniciaron en sí fueron el garrobo, el camarón y toros como judicial, o sea, son toros de aquí de la región Ahora sí, vamos a entrar ya directamente con lo que nos gusta saber y que también a la gente le va a parecer muy interesante acerca de Rancho Laguadalupana los toros benditos Amigo Julio, queremos saber también alguna mala experiencia, alguna anécdota que tú tengas que pues ha estado un poquito en tu corazón y tu pensamiento que pues algo malo que te haya sucedido alguna jugada o algo, queremos saber, quiere saber la gente también algo de lo que te haya marcado un poco a lo largo de estos años que has trabajado en Rancho Laguadalupana pues la mera verdad, o sea, como les comentaba hemos tenido a lo largo de esta trayectoria toros infinidad de toros, pero toros que nos han llenado de orgullo y marcado en la trayectoria como ganaderos le digo, tengo una, 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 este, uno muy, este, en especial que fue mi primer toro que adquiría Rancho Los Destructores el 40 grados, la gente lo debe recordar o sea, como, pues, campeón de muchos torneos aquí en la costa de infinidad de jugadas, retos que le echamos muy orgulloso de, 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 pues, aquí una, en una ocasión le aventé un reto a, a, que lo montara Cacho de Plan de los Amates gracias a Dios y en ese, y en ese, hasta Don Memo me llegó a comentar que nadie era profeta en su tierra, ¿verdad? pero que el toro me había hecho, o lo había hecho posible, ¿verdad? porque es un jinete de, 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 de talla más que nada, ¿verdad? y eso es lo que te da, te, a veces, te da gusto más que nada, no por el porrazo, sino por una magnífica jugada que se dio en ese, en ese momento y, y te cuento, o sea, mala experiencia porque ese toro lo adquirí un 22 de, 23 de, 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 de julio lo estrené en una plaza aquí en Buenavista de Allende tu, 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 tu tierra y así mismo, digo, yo se lo compré a Don Memo el toro trabajó aquí conmigo un, un año una temporada, agarró un buen nivel se lo volví a vender a Don Memo y cuando se lo vendí, le dije, le comenté que, que el toro me lo si él pensaba sacarlo en un momento que me lo regresara, que el toro, pues yo lo, yo lo quería de vuelta y así, pues, el, el señor me comentó que, pues, clientes tenía muchos ranchos, lo querían el toro pero él tenía una, tiene una palabra que, que, que vale oro la mera verdad, o sea y conmigo, él me ha dado la confianza de que, de, de, de trabajar o sea, más que nada, y me lo regresó a mí, sí y, y, y te digo, o sea, el toro lo trabajé de nuevo un rato pero mi mala experiencia es que un 25 de, 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 de julio me lo estrené y el mismo 25 de julio, de, 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 tres años después cuatro años después, se me murió, sí o sea, sí, pues, de hecho, o sea, una, una mala experiencia un mal, un mal día, pues, de eso que no quieres recordar ya actualmente, con cuántos ejemplares se cuentan cuáles son, de dónde más o menos han llegado para que tengamos una idea de cuál es la, la oferta de espectáculo que hoy tiene la ganadería, eh, para el público pues ahorita contamos con, con, son, son 20 toros de, de juego, ah pues, casi, pues, la mayoría son, todos son adquiridos a, a los destructores, a, a, gracias a Don Memo que, que nos ha dado esa, esa oportunidad, de, de, y esa confianza de, 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 de vendernos y de ir trabajando, ah, con, con él o sea, de, de una forma que, pues, que ahorita nos, nos ha estado funcionando a nosotros como, como ganadería pues ahorita contamos con toros como, ya, todos los hechos y derechos ya trabajados como, tan el corazón de trueno al artesano doble filo astro de Houston toros que, 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 que son los que tienen un poquito más de, más trayectoria aquí en el rancho de los que acabamos de adquirir ahorita son, tenemos al amigo fiel fiscal de Michoacán el mayordomo toros furia nocturna toros que han estado dando o venían dando un, este, un un toque diferente o sea, al, al jaripeo de, aquí en la, en la costa y al rancho la mera verdad un realce increíble en la vida del ahora sí que de rancho de la Guadalupana y de la trayectoria basta de, de los toros benditos ha habido también triunfos y ha habido también participaciones de pues del rancho de la Guadalupana en diferentes, eh, contiendas, ¿no? diferentes retos diferentes, eh, torneos coméntanos también del lado posterior de lo malo ahora viene lo bueno coméntanos sí, pues bendito Dios verdad también de lo bueno o sea, te digo como, como ganaderos todos soñamos con, con jugar en grandes plazas, eh de participar en infinidad de torneos y que, que y ganarlos más que nada yo siento que de eso ya estamos satisfechos ahora porque pues hemos a lo largo de, de la ganadería de la trayectoria pues hemos tenido siempre la oportunidad de, de tener algún toro que sobresalga en, en esa cuestión o sea, toros de espectáculo toros que nos han ya llevado a, a muchísimos triunfos pues y, te digo o sea, de participar en plazas buenas tengo una, una experiencia muy buena ahorita, digo este año pasado que estábamos todavía en función del, del trabajo pues me invitaron a jugar el torneo Rey de México un torneo pues yo pienso que si a, a cualquier ganadero le preguntaba que, que hubiera querido tener la oportunidad de, de, de participar y, pues te digo o sea, nos, nos tocó llevar dos toros esa, en esa ocasión abrir plaza con un toro muy bueno que, que llamado el Volterri mucha gente en el rancho pues fue muy conocido dos años estuvimos trabajando con él aquí y, en esta ocasión le tocó al pequeño guerrero de Oaxaca un chavo la mera verdad que, que es es de los que andan en su momento en cuestión de, de fama y, abrir plaza y darle un porrazo y que la gente y ver a uno que la gente lo disfrutó disfrutó esa jugada y ese porrazo al cien o sea, eso pues te llena de orgullo así es Comentas acerca de las plazas ya sabemos malas experiencias buenas experiencias ahora vamos a enfocarnos a las plazas comentaste que pues te ha gustado te ha llamado la atención participar en buenas plazas coméntanos también y la gente quiere saber a qué plazas has acudido con la ganadería de Rancho La Guadalupana aquí a lo largo de la Costa Chica aquí en la misma región en la Costa Chica en el estado o en alguna plaza fuera del estado pues la mera verdad o sea hemos tenido la satisfacción de jugar en muchas plazas o sea a lo al nivel de aquí del estado pues en esa ocasión del torneo estuvimos jugando ahí y hemos jugado con el rancho completo o sea en la Belisario Arteaga hemos jugado en la plaza portátil del hotel Calinda o sea algo la mera verdad de un nivel pues que todos quisiéramos quisiéramos pisar en Puerto Escondido la plaza La Costeñita una plaza emblemática muy muy bien o sea bien formada algo algo la mera verdad pues que todos quisiéramos y plazas a reventar donde uno ha quedado contento con el recibimiento de la gente o sea que tú veas que van o sea a a a a los toros a ver o sea a ver el rancho jugamos apenas tiene no tiene mucho tiempo que jugamos en en San Miguel Tlacamama una plaza con alrededor de unas cinco mil gentes o sea no cabía o sea no cabía más o sea era era algo lleno total la mera verdad o sea muy muy satisfactorio poder verlo bueno amigo Julio si es es extensa la la trayectoria hablar de Rancho La Guadalupana pues nos llevaríamos casi pues ahora sí unos dos días o mucho tiempo pero bueno nos ha sabido responder y contestar de lo más de lo más importante pienso yo que pues recuerdas de Rancho La Guadalupana hay muchos jaripeos muy emotivos que han formado parte de los toros benditos a nuestro amigo Julio también ahorita vamos a irnos con la la siguiente plática siguiendo con la plática hablando de las plazas anécdotas malas buenas a qué jinetes o con qué jinetes pues se ha enfrentado Rancho La Guadalupana pues de lo mejor de lo mejor de México creo que todo el país o toda la gente que le gusta el jaripeo conoce a Joel de Chaucingo para muchos el mejor jinete pues una gran satisfacción saber que aquí en la ganadería en el rancho ya le hemos dado un porrazo una gran satisfacción a Joel de Chaucingo por ejemplo un jinete muy bueno otro jinete Niño Alegre de Zumpango de lo mejor de México también ya le hemos le hemos dado algunos porrazos y especialmente y el que más se recuerda con ese jinete pues el de el del 40 grados con el 40 grados aquí en la villa también una jugada muy buena el primer porrazo que se le dio a él y una jugada inolvidable pues también otros jinetes pues hace ya hace algunos algunos años el tigre de Huitzuco ¿no? tigre de Huitzuco todos los jinetes que de esa región también más para acá bandido de mancuernas indio de la Catalina jinetes muy buenos que de la de la región de Oaxaca de la costa de Oaxaca jinetes que todo todo toda la gente vaquera conoce pues hemos con palomillas también palomillas buenas guerreros de Oaxaca pegasos de Oaxaca con guerreros implacables también se han trabajado con palomillas muy buenas y es una gran satisfacción un gran gusto saber que hay calidad de toros que hay toros que que pueden darle porrazo a sus jinetes o que pueden dar un que dan un gran espectáculo con con piernas pesadas pues del jaripeo pues amigos para cerrar esta entrevista quisiéramos preguntar el mensaje de despedida de nuestro amigo Julio para todos los seguidores del canal de la página de la ganadería cuál es el mensaje que tienes para todos aquellos vaqueros que siguen la huella de Rancho La Guadalopana pues más que nada darle las gracias a usted ingeniero que a Territorio Vaquero que nos dan la oportunidad de pues esta pequeña entrevista y disculpa que estemos que no estamos tan allegados al micrófono no no pasa nada amigo al final todo es cosa de acostumbrarse vamos a venir seguido así que vayanse acostumbrando porque las entrevistas van a estar a la orden del día no si como le digo o sea muchas gracias y pues a la gente que nos que nos sigue a la gente que que es seguidora de Rancho La Guadalupana de Charlo Castro Ayutla de los Libres pues que esperen a el el a que se reabra esto para que le sigamos llevando el espectáculo hasta hasta donde al a los pueblos o a las ciudades que nos contraten bueno mis amigos hasta aquí se despide su amigo Felipe Jesús Hernández Chávez síganos ahí en Facebook Felipe Jesús Hernández Chávez o la página explosivo de la costa en el Facebook saludos gracias al Inge Jorge y a Territorio Vaquero seguimos en contacto bueno pues ahí está mis amigos de esta manera hemos culminado con esta entrevista yo los invito a que compartan el link de este video a que me dejen su comentario y por supuesto a que se suscriban a nuestro canal en YouTube Territorio Vaquero muchísimas gracias los invito amigos a despedirnos a cuadro de todos los seguidores de este video continuamos en esta gira de trabajo en la costa del estado de Guerrero les doy las gracias y les agradezco infinitamente que como siempre sigan conmigo con nosotros y con todos ellos recorriendo el territorio el territorio vaquero hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!